Soy Poligroid y estás aprendiendo en el canal Impoligroid Channel. Adiós y tengas un buen tiempo. Estuvo en cielo grande. Necesito saber quién es. Ok, pero no se le ve bien la cara. Si consigo su nombre. Quiero algo más que un chocolatito. No. Está bien. ¿Para qué quieres saber quién es? Creo que algo de todo este misterio. Tiene que ver con ella. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Viste la carta de tu mamá? Ajá. Fíjate. Tu mamá dice. Que papá esconde un secreto. Y mira esta foto. Papá conoció a esta chica aquí. Tú solo encárgate. De averiguar quién es ella. Y yo me encargo del resto. Eso sí, papá no se puede enterar de nada. Claro. Entendido. Puedo probar al menos uno. ¿De esos chocolates? Como un adelanto. Están buenos. Bueno. Espero ver resultados pronto. Buena suerte, detective Ian. A sus órdenes. Ya llegó. Fue increíble. Era como que le estaba hablando a Steffi. Pero no le estaba. Hablando realmente a ella. No me la imagino. Rarísimo. Rarísimo. Natasha es mala. Es mala. Qué onda. Ey. Tarán. Aguante Sky vives. Sí. Qué emoción, falta tan poco. Nati. Podríamos cantar una canción juntos. Sí, podría ser. Eh, nos queda pegar varios afiches. Así que me voy con luz, ¿dale? Sí. Vamos. Todo por Sky vives. 8.30 a 9. Entrada en calor en tierra. 9 a 9.30. Sesión para probar la lancha y la ola. Hoy entrenamos en un canal seguro. Y en buenas condiciones. Sin viento ni oleaje. No corramos riesgos el primer día. Ni anunciaron en qué río será el torneo. Como quieras. Solo te pido que cada tanto. Nos demos unos minutos. Para saludar a Steffi y a su entrenador. No quiero perderme. Sus caras de resignación. Ayer, verlos fue increíble. Sky vives. Cool, ¿no? Podríamos ir, Juan. Hola. Yo soy Fer Monzo. Y él es Juan, mi hermano. Sospechaba que eran hermanos. Yo soy Natasha Rossi, un gusto. Un gusto. Encantado. ¿Irás al karaoke? Sí, quizás vaya. No estaría mal relajar un poco. Después del entrenamiento. Y también para cantar. Con nuevos amigos, ¿no? Cantando soy una gran wakeboarder. Nosotros haciendo wake. Somos grandes cantantes. Tienes que vernos. Vamos a cantar juntos en Sky Vives. Bueno. Entonces, hasta esta noche. Hola, guapa, ¿vas a venir a Sky Vives? Tengo una canción muy especial para ti. Sí, vamos, Steff. Un poco de relax te vendría bien, ¿no? Se te ve un tanto tensa. ¿Sabes que me ayudaría a relajarme? Olvidarme de ti. Simple. Solo tienes. Que abandonar la competencia. Quién sabe. Quizás el canto sea lo tuyo. Es el primer pago. ¿No se puede hacer una excepción? Necesitamos más tiempo. Hola. Sky Vives. Sí. Bueno, mañana mismo voy al banco. Gracias. ¿Pasó algo? Si no hacemos el próximo pago. Perdemos cielo. Tenemos seis nuevos competidores. Por el post de Natasha. Vamos a conseguir ese dinero. Lo dudo. No llegamos ni a la mitad. Así que nuestra amiga Natasha. ¿Estará en Sky Vives? Se me ocurre que podríamos. Dedicarle una canción. ¿Qué te parece? We are the champions. Somos los campeones. Pero para eso. Primero tenemos que ganar, ¿o no? Hola. Perdón por la demora. Superposición de tareas. ¿Todo bien? ¿Te ves preocupada? Sí, todo rutina. Inauguramos Sky Vives en unas horas. Y cielo está con algunos. Problemas económicos. Y, bueno, nosotros. Tenemos una competencia por delante. ¿Nada más? Si yo estuviera en tu lugar. Necesitaría unas vacaciones. Sí, igual, ustedes con Natasha. Tampoco la tienen nada fácil. Yo creo que las dos. Necesitamos unas vacaciones. ¿Qué es esa rivalidad? ¿Entre ustedes dos y Natasha? Am. Bueno, Natasha, Steffi y yo. Éramos un equipo. Luego Natasha quiso dejar afuera a Steffi. Y yo no lo acepté. Por eso te quiero. Bueno, vamos. Lo llamo a Pedro y salimos. Nido vacío. Carta en camino. ¿Qué hacías ahí? Ey, ey. ¿Qué pasa? Este sector está bloqueado. No pueden hacer eso. Órdenes de Irene. Natasha aún no terminó de entrenar. Ella no es dueña del río. Entrenamiento finalizado. Ok. Vámonos. Vamos. Esto va a ser más difícil. De lo que pensaba. Bastante bien. ¿Qué te parece, Luz? Creo que Steffi realmente. Tiene oportunidades contra Natasha. Pero en la pasada se te ve algo tensa. Sí, coincido con Luz. Checa cómo en esta pasada. Perdiste precisión. Pareces otra wakeboarder. ¿Cómo quieres que me sienta? ¿Después de lo que nos hizo? Te la tienes que sacar de la cabeza. Ya lo sé. Pero no puedo dejar de pensar en ella. Anoche casi ni pude dormir. Coincido con Tony. ¿En qué? Todo lo que pasa está acá. Tenés que confiar en vos misma. Claro. Estoy de acuerdo. Pero es más fácil decirlo. Julián puede ayudarte. Él sabe cómo hacerlo. ¿Cómo? Con ejercicios de meditación y respiración. Podés superar todo. Mucho de lo que nos pasa en el cuerpo. Se origina en la mente. Pénsalo. Solo es cuestión de intentarlo. Bueno, yo los voy a dejar. Me tengo que ir porque tengo. Que hacer muchas cosas con Sky Vives. Pero te dejo en buenas manos. Chao. Ni idea, chaval. Mira. No sabemos quién es esta chica. Pero estaremos atentos. La foto parece realmente vieja. Voy a sacar una foto, publicarla. Y conseguir más información. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí tienes. Nos vemos. ¿Cómo va ese canal? Genial. Estoy por triplicar las views. Gracias a los Twins. Ya puedo decir que soy el padre. De toda una estrella de la web. Se dice, influencer, pa. Eso de, estrella, es para fósiles como tú. I'm sorry, influencer. Entonces. Para esta noche, nos queda. Probar la proyección, probar el sonido. Terminar de acomodar las mesas. Y chequear el piso del escenario. Porque un tablón flojo o roto. Puede lastimar a alguien, como este. Totalmente. A ver, Luz, ¿qué te parece? Me encanta. Nati, ¿te paras acá? ¿En el centro del escenario? Quiero regular la intensidad. Sí. ¿Acá? Sí. Te queda linda esta luz. Gracias, me la llevo. ¿Nerviosa por la inauguración? Sí. ¿Necesitas ayuda? Estoy disponible. Gracias. Llegas justo para el momento. Agarrá de ahí. A la cuenta de tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Me encanta. Bravo. Quedó muy bien. Podríamos subir juntos al escenario. Podría ser, pero ahora tenemos. Que terminar con todo esto. ¿Me ayudas? Claro. Ahí va. Gracias. Me quedé pensando en lo que me dijiste. Que hay que entrenar la mente. ¿Y no el cuerpo? Sí. Al parecer, no puedo quitarme. Anatasa de la cabeza. Y creo que has visto muchas películas. Puede ser. Pero podés confiar en mí. Yo, antes de cada competencia. Practico un ejercicio de respiración. Que me ayuda muchísimo a focalizar. Yo suelo ponerme muy nerviosa. Antes de las competencias. ¿Cómo le haces? Uso mi respiración. Para lograr un estado de relajación. ¿Sabes qué más necesito? Dejar de pensar en Natasa. Realmente me está molestando. Es lo mismo. Si logras concentrarte en el presente. Y liberarte de todos esos nervios. Lo vas a lograr también con Natasa. Puede sonar muy cliché, pero. Realmente me siento muy bien. Y relajada aquí contigo. Me encanta ayudarte. Nosotros somos nuestro propio rival. Todo lo externo es decoración. La verdadera competencia. Siempre es contra nosotros mismos. Claro. Respira. Respira el frío al inhalar. Y el aire tibio al exhalar. Espero que esto funcione. Realmente lo necesito. Hola. Hola. ¿La viste a Estefi? Porque Juan le quería dejar un mensaje. No. No. Qué loco. No. ¿Cómo los tiene a todos? Comiendo de la palma de su mano. Típica. Típica situación. ¿De vacaciones, no? Sí. No da. No da. No da. Estoy buscando algo para un huésped. Y no puedo encontrarlo. Caballero. Estoy buscando lo que me pidió. Ok. Muy bien. Aguardo en mi habitación, entonces. Sí. Enseguida voy. Muchas gracias, no da. No te tardes, por favor. No, no. No da. No da. Ahí vengo. Estef. La ardilla está en el tronco. Repito. La ardilla está en el tronco. Tenías razón. Encontré lo que buscabas. Te espero en el lugar de siempre. ¿Así que no la habías visto a Estef? Hermano. No me convence. Lo que estamos ensayando para Sky vives. No me luzco como me gustaría. En el tema, qué pena. Hagamos algo más romántico, como, sin ti. Sí, pero es que en, sin ti. Yo no me luzco tanto. Tú vas por Natasha. Yo no quiero quedar mal con Estefi. Vale, pero hay que prepararla mejor. Presentación de los Twins Monzoo Ever. Ever? Sí, Ever. Lo mejor. The best. Excelente. Ok, pues Ever, entonces. Va. Vamos. 3, 2, 1. Esta noche Sky vives. Y aquí, los Twins Monzoo. Desde los canales del Delta. ¿Sabéis qué? Cielo Grande esconde un secreto. En el hotel hay un depósito. Un depósito que hace años fue Sky vives. El famoso karaoke de Cielo Grande. Y esta noche abre de nuevo. Los Twins Monzoo en exclusiva. Se presentarán por streaming. Para vosotros. ¿Queréis un adelanto? Vamos. Neón listo. Cartel. Listo. A ver la bola de espejos. Conseguí la pista favorita de mis abuelos. Amor urgente. Genial. Y aquí estamos con Luz. El corazón de Sky vives. Hola. Y Charlie, el chef del Delta Bar. Y gurú en temas de Friends Zone. Él nos contará todos los secretos. Del show de hoy. ¿Ahora? La, no, chicos. Corten, corten, no da. Charlie, tío, ¿qué te pasa? Tienes que ser más espontáneo. No, espontáneo, no es una palabra. Que esté en mi ADN. Y, además, ustedes podrían avisarme. Un poco antes, ¿no? Así me preparaba. ¿No se supone que querían pasar el tema? Tenían que venir. Hace media hora a ensayar. Perdón, Luz. Estamos ya. Bueno. Tony, ¿listas las luces? Listas. Bueno. Dale, al escenario ya mismo. Tío, que ese es mi paso. Chicos, ¿están listos? Perdón. Sí, listos. Bueno, dale, vamos. Reunión de emergencia. ¿Estás ahí? Reunión de emergencia, ¿ahorita? ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿Puedes? ¿Dónde? En mi cuarto. Ni modo. Estoy súper lejos. Hay chocolates. Espera, tocan la puerta. Room service. Qué gracioso. Pasa. ¿Sabemos algo de la chica de la foto? No. ¿Tienes una mejor foto? No, no hay mejores fotos. ¿A quién se la enseñaste? Déjame pensar. A Juan Monzo. Y a Fer Monzo. O sea que básicamente. No se la enseñaste a nadie. Esfuérzate más. ¿Por qué no le preguntamos a papá? No. Ni una palabra a papá sobre esto. Ya te lo dije. Va. Sigo intentando. Buscaré mejor. Más te vale. Pero solo si me das otro adelanto ahorita. Parece que ya te cobraste el adelanto. Yo no me he cobrado nada. ¿Qué? Te digo que no fui yo. Ahora vuelvo. ¿Y? ¿Ya te arrepentiste? ¿De disfrutar de lo que hago? ¿O de trabajar con mi amiga? ¿De haber elegido el lado equivocado? Loser permanente. ¿Y tú? Creo que no te había visto. Julián. Trabajo acá. Podríamos decir que trabajas para mí. ¿Qué jugos macrobióticos tienen? Tenemos varios jugos. Hay de zanahoria. Con naranja o con manzana. Limón, menta y jengibre. ¿Y qué sería macrobiótico? Algo que quizás. Esté muy lejano de este lugar. Sí. ¿Podrías llevar menta y jengibre? ¿A la mesa? Sí. O quizás tú. ¿Podrías llevarlo a la mesa? Julián, ¿cierto? Hola. ¿Interrumpo algo? Suerte con tu amiguita. Vamos, Ron. No, no. No, es que yo no canto. Hay que sacarse la vergüenza. Dale, vamos. Quedó bien bonito. Felicitaciones. Gracias, sí. ¿Van a cantar? Claro que sí. Muy bien. Acá tienen las canciones. ¿Qué pueden elegir? A ver si hay alguna de Luis Miguel. Esas nos las conocemos todos. Charlie, Charlie. Dime. ¿Sabes quién es la chica de la foto? No, ni idea. Aló, aló. Fala galera. ¿Todo bien? Ya estamos casi por empezar. Si alguien no se anotó. Este es el momento. Hay muchas canciones para elegir. La van a pasar genial. Ah. Hay jugos orgánicos en la barra. Por si quieren, a cargo de Nati y Julián. Que la pasen lindo. Chao. Nati. Cuidado. Perdón. ¿Sabes quién es? No, ni idea. ¿Estabas con Natasha? Sí. Pero solo menta y jengibre. ¿Menta y jengibre? Una larga historia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada. Espero que podamos. Alejarla de Steffi lo más posible. Sí, es verdad. ¿Cómo te fue con Steffi? Bien. Creo que salir a meditar. La ayudó bastante. Y pudo soportar tus indicaciones. ¿Tanto tiempo como yo? Confieso que aguantó mucho más que vos. ¿Qué? ¿Perdón? Mucho. Ey. Hola. ¿Me ayudas con esto? Julián, Luz, su turno. ¿Vamos? Permiso. Bueno, para nosotros. Este es un gran momento. Volver a abrir las puertas de Sky Vives. Es realmente algo increíble. Sí, y para celebrarlo, la primera canción. Que va a abrir este nuevo Sky Vives. Es una que cantaban mis abuelos. En este mismo escenario. ¿Cuando Juli y yo teníamos como nueve? Nueve, diez. Nueve o diez, más o menos. Bueno, esperamos que les guste. Música, Charlie. Ese día diferente. Nos miramos. Fue amor urgente. Los dos solos, casi solos. Nuestros labios, simplemente. Pasó el tiempo. Tuve tiempo. Larga espera. Que viví sin ti. Que viví sin ti. Hoy extraño. Tu recuerdo. Que se pierde lentamente. De tus manos, tus caricias. Sentirnos así. Esa sensación perdida. ¿Por qué no la vi? ¿Por qué no la vi? Amor. Urgente. Amor. Urgente. Ese día diferente. Nos miramos. Fue amor urgente. Los dos solos, casi solos. Nuestros labios, simplemente. Hoy deseo y lamento. Voy perdiendo tu recuerdo. No te encuentro en mi espejo. ¿Cómo hay que buscar sin ti? ¿Cómo hay que buscar sin ti? Amor. Urgente. Amor. Urgente. Ese día diferente. Los dos solos. Fue amor urgente. Los dos solos, casi solos. Nuestros labios, simplemente allí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hermoso, chicos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora, con ustedes. Nuestros mellizos favoritos. Juan y Fer Monzo. Esta canción va dedicada. Para una persona muy especial. Y para otra que para mí. También es muy especial. Son dos personas diferentes. Dos personas muy especiales. Y diferentes. Chicos, ¿vamos? Dale. Dale, vamos. Felicitaciones. Muy bueno. Babi, yo no sé lo que tú quieras. Pero yo sin ti. No valgo aunque quisiera. No quiero que cambies tus ideas. Yo te quiero así. Tú eres mi primavera. Sé que no hay nadie como tú. Una en un millón. Tú eres sensación. Ponte ese look. Me enamoras tú. Que a mí me vuelves loco. Me das esa actitud. Sé que sin ti no puedo más. Un poco más y me olvidarás. Es que sin ti no existo más. Vente conmigo, ¿qué tendrás? Todo lo que quieras yo te puedo dar. Damos una vuelta. Vamos para la fiesta. Esta es mi propuesta. Dame una respuesta. Sé que no te cuesta. Sueño que me atrevo, pero no. Sé que tú me llamas. Pero yo te estoy aguardando, pero no. Quedo sin palabras porque yo. Es que sin ti. Así que la ardilla está en el tronco. Noda es mi chico. Vos ya tenés a varios en tus redes. Ni se te ocurra seguir. Con los mensajitos, ¿ok? Permiso. A ti yo te extraño. Porque yo te quiero. Seré tu resguardo. Ven para aquí, que esto pasa ahora. No es el momento. Para que te vuelvas loca. Noda. ¿Viste lo que le pasó a mi celular? Que no ves que ahora. Yo soy diferente. Es que sin ti no puedo más. No puedo más y me olvidarás. Es que sin ti no existo más. Vente conmigo, ¿qué tendrás? Es que sin ti no puedo más. No puedo más y me olvidarás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, tranquilos. Vamos a ver qué pasó. Charlie. Luz, por favor. Fíjate si hay algo quemado. Ahí, atrás de la barra. ¿Nos vamos? Sí, por favor. No pasó nada, fue un corto. Lo resolvemos en cinco minutos. Vuelvan, por favor. Fue solo un corte luz. Ya lo vamos a resolver. Por favor, chicos, quédense. Quédense, que la noche está buenísima. Y va a ser mejor todavía. Por favor. Vamos. Fue un corte de luz no más. Fue un cortocircuito. De una de las letras del cartel. Ahora lo resuelvo. Ok. Así es como nace y fracasa Sky Vives. En cuestión de horas. Al parecer, no fue un buen día. Para ninguna de las dos. Lo tuyo puede solucionarse. Con más entrenamiento. Yo no creo que podamos arreglar esto. Ey. Ánimo. Cuando te caes. Lo único que queda hacer es levantarse. La salida con Julián. Ya tuvo su efecto, me parece. Ustedes son el mejor equipo del mundo. Gracias por todo. ¿Ves? Te dije que iba a regresar la luz. Tenía esperanzas. De que Sky Vives funcionara. Tranquila, luz. Podría haber sido peor. Ya es peor. No llegamos a pagar la deuda. ¿Qué deuda? Ian, deja de tirar tu ropa. Por toda la habitación. Al menos sácate tus tenis. Pa, ¿tú mientes? ¿Y esto?